Televisa presenta Tus caricias marcaron mi piel Y tu voz, mi corazón Y en tus brazos en cielo encontré Y en tus ojos la fe Eres tú, solo tú La razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú Mi pecado eres tú Mi pecado eres tú Siempre te amé Siempre te amé Siempre te amé Siempre te amé ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No, 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 de ninguna manera No puedo gastar ni un solo centavo más ¿Será que de veras no puede o de plano no quiere? Si digo que no puedo es porque así es Si ahorita me pongo a tirar el dinero para cuando mi hijo crezca No va a tener ni con qué sembrar Al contrario, patrón A mí se me hace que entre más le invierta el negocio ahorita Pues más le va a tocar después a su chamaco Y bueno, también... No, 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 no te equivoques, Modesto Lucrecia es mujer Algún día se casará y cuando eso pase A su marido le tocará hacerse cargo de ella Bueno, pues a ver si a ella le parece Digo, porque la niña tiene su carácter Y me he dado cuenta que le encanta todo esto Aunque le encante Esto es negocio de hombres Pues sí, patrón Pero ya ve que hay mujeres que tienen mucha encundia Más que muchos hombres y... Ya deja de decir tarugadas Y ponte a jalarle las riendas a esta bola de flojos Ya dije que quiero el doble de cajas Para cuando termine el día ¿Está claro? Sí, patrón Muy claro Te encargo a los niños, Delfina Si Paulino pregunta por mí Le dices que fui a ver a Inés No te preocupes, yo le alicio ¡A dónde creen que van? A jugar con Julián Con José y con Manuel Pero tú no puedes ir a ningún lado, mi amor ¿Por qué no? Porque apenas antier Estabas ardiendo en calentura Pero ya se siente bien ¿Verdad, César? Ajá De todas maneras te tienes que cuidar Así que para que no te expongas Y evitar cualquier problema Ninguno de los dos sale a jugar Ay, mamá, no ¿Por qué? Déjalo salir Los pobres han estado encerrados todo el santo día Y a mí me consta Que esta cosita hermosa ya no ha vuelto a toser ¿Verdad, mi amor? Ándale, mamita Por favor Mi vida Está bien Pero los quiero de regreso Antes de que obscurezcan Y por ningún motivo Quiero que se acerquen al río ¿Me entendiste, Lucrecia? Tú tienes la responsabilidad De cuidar a tu hermana Yo me puedo cuidar solo Ya lo sé, mi amor Pero de todas formas Prefiero que tu hermana Esté al pendiente Ya vámonos Que Manuel nos esté esperando Ay, mi amor ¿Le dices, por favor, a él También lo quiero aquí Antes de que se haga de noche, eh? Sí, naná Ya vámonos ¿Mi beso? Ay, mi amor Cuídate, mi chiquito Adiós Ahorita regreso, eh Rosario Otra vez No le diste beso A tu hija No empieces con lo mismo ¿Quieres? En mis lamentos No podía yo imaginar Otra mañana Ni la ilusión De despertar Ay, mi amor Por lo menos Tome, toma un poquito Ándale Esa porque ya no me está sirviendo De nada No te desesperes Apenas llevas unos Pocos días tomándolas, eh Ya verás Muy pronto Te vas a empezar A sentir mejor Pues Cada día que pasa Me siento peor Por favor, Gabino Trae a mis hijos Necesito verlos ¿Quién es? ¿No te parece Injusto Que interrumpamos Sus vacaciones? Es que no quiero morirme Sin volver a verlos Por favor No digas tú ¿Cómo te vas a morir? A lo mejor Piensas que estoy exagerando Pero de verdad Me siento mal Por supuesto que te creo Pero confía en mí No voy a dejar Que nada malo te pase Te lo juro Tengo que salir Pero Asunción Se va a quedar contigo ¿Eh? Ándale Toma de Todo Ándale Tratas de descansar ¿Eh? Enseguida le traigo Su agüita Doñita Ven Con permiso Perdóname que me meta En lo que no me importa Don Gavino Pero Creo que Que sería una buena idea Mandar traer a Carmelo Y a Teresita La verdad Yo veo Cada vez peor A la señora Inés está cansada Eso es todo Y por lo mismo Me parece Una imprudencia Traer a las niñas ¿Eh? Le van a dar mucha lata Con los ritos Los pleitos Pero es que ya los tiene Pero es que nada Yona Bueno Mi mujer se sienta mejor Entonces mando por ellos Y asunto que se acabó ¿Eh? Bueno Dios quiera que Para cuando eso pase No sea demasiado tarde Que pareces pájaro De mal agüero Ya deja de decir estupideces Y te voy a suplicar una cosa No le estés metiendo Ideas absurdas En la cabeza a mi mujer Ay, si yo no le he dicho nada Es ella la que no ha dejado De repetir Que quiere ver a sus No me levantes Ni la voz Ni me hables así Ya te dije Que van a regresar Cuando tengan que hacerlo Y espero que me ayudes A calmar a Inés Te recuerdo Que el doctor dijo Que era muy importante Que estuviera tranquila ¿Eh? Así es que dime Chona ¿Cuento contigo? Sí Claro que sí Don Marino Está bueno Órale pues A con diargetes por la cola ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Qué pasó? Te andamos buscando Por todos lados Ya nos tenemos que ir ¿Pero tengo que pedirle Permiso a mi mamá? Ella ya sabe Que te vas a ir con nosotros Entonces deja darle De comer a los caballos Y vamos Es que ya es bien tarde Cuando regresemos César y yo te ayudamos ¿Verdad? Ajá Órale pues ¿Qué de veras? ¿No lo entiendes? No No entiendes Estoy harta ¿Sabes lo que es la palabra? Harta Harta No exageres, Justina Date cuenta Que lo tienes todo en la vida ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo por ejemplo ¿Qué? Tienes salud Dos hijos maravillosos Y un marido que te adora No somos ricos Pero tampoco nos hace falta nada ¿O sí? No Pues bajo tu punto de vista No Porque siempre has sido conformista Pero yo no A mí me duelen mis hijos ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo me desespera Que no seamos capaces De darles lo que se merecen? ¿Cómo qué, por ejemplo? Ah, pues Como pasar unas vacaciones Bien merecidas Fuera de ese mugroso pueblo ¿Qué tal? ¿Qué tal los hijos de Gabino Roura? Ellos sí Todos los años se van de viaje Pues qué bueno por ellos Pero ni a Julián Ni a Josué Les hace falta Ese tipo de cosas Ellos son felices Correteando por el campo Me lo han dicho muchas veces Ah, sí ¿Y qué quieres que te digan, Rodolfo? Que se mueren de ganas De conocer otros lugares Pero que Su mapito No tiene ni siquiera Para pagar un Triste boleto de camión Acuérdate que los llevamos A la playa Ay, por favor Fase tanto tiempo Que los pobres ya ni se acuerdan De cómo es la arena ¿Sabes qué es lo más triste? Cada día Son más Y más Las cosas que no podemos darles Porque simplemente No hay con qué Te prometo que En cuanto empiecen las clases Voy a pedir No, no, no me andes prometiendo nada ¿Por qué no mejor Cambias de trabajo, papá? Porque como maestrito de escuela Pues nunca vas a salir De Perico Pérez ¿Por qué tardaron tanto? Es que mi mamá No nos quería dar permiso Pero al final La convencimos Bueno, ¿y ahora ¿Qué hacemos? Para empezar Vamos a echarnos Unas carreas Hasta el río Al río no Mi mamá me dijo Que no fuéramos Para allá Bueno, entonces Vamos Vamos a las trajes A ver quién llega primero ¿Y por qué siempre Tenemos que ir Corriendo a todos lados? Pues si tú quieres Vete caminando Allá nos vemos Lucrecia 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 Espérame El doctor ha venido A verla todos los días A mí no me dice nada Pero La mera, ¿verdad? Yo la veo cada vez peor Tranquíza Te asunción Piensa que si de verdad Estuviera tan mal Gavino ya se lo hubiera Llevado al hospital Pues yo no sé Pero Lo cierto es que Doña Inés Se siente muy mal Con decirle Que lleva días Pidiendo que le traigan A sus hijos Ay Dios mío ¿De veras? Sí Pero don Gavino No quiere Dice que porque Le van a dar lata Voy a pasar a verla, ¿eh? Ándale A la señora Le va a dar mucho gusto Gracias Hola, Inés Qué gusto verte Siéntate Por favor, siéntate Qué bueno que viniste Necesito Pedirte un favor El que tú quieras, dime Quiero que le digas Al padre Matías Que venga Necesito confesarme Ay Por favor, Inés No se te hace Que estás exagerando No Gavino no me cree Pobrecito Se niega a sentarlo Pero La verdad es que Me estoy muriendo Qué Y tengo miedo De quedarme inconsciente De no ver a mis hijos Al padre A nada Tengo miedo Rosalio No, Inés No digas eso, por favor No se hace bien Para ti así A ver Descansa Acuéstate Por favor Por favor, Rosalio Avísale Claro que sí Por favor Te lo prometo Mira, hoy van a jugar En la casa dominó Y seguramente ahí lo voy a ver Al padre Yo te prometo Que él te va a venir a ver Te lo prometo, Inés Gracias, Rosalio Gracias Quiero Calma El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Podemos ir en paz La celebración Ha terminado La celebración Ha terminado Rodolfo ¿Qué haces aquí? Nada Te esperaba Para que nos vayamos Juntos al milagro Pero todavía es muy temprano ¿No te parece? Pues de aquí A que guardes todo Y cierres la iglesia Pues como quien dice Ya nos da la hora ¿No será que te saliste De tu casa? Porque para variar Te peleaste con Justina Digamos que tuvimos Una pequeña discusión Pero pelea Lo que se dice pelea No Y supongo que Esa pequeña discusión Se dio por lo mismo De siempre Es que Justina Tiene razón Matías No he sido capaz De darle lo que ella Se merece Le has dado tu amor Tu respeto Y tu comprensión ¿Te parece poco? Pues no Pero Justina Es una mujer especial Nació para tener Otro tipo de vida Ay Rodolfo Como si no supieras Que el dinero No compra la felicidad Ahí tienes a Gavino Que ni con todo El oro del mundo Puede hacer algo Para darle salud A su esposa No me digas Que Inés sigue mal Mucho me temo Que sí Entonces Gavino No va a ir al dominó Bueno Sería lógico Bueno Me voy a apurar Para que nos vayamos Lo más pronto que se pueda Hola Justina ¿Qué haces tan lejos De tu casa? Salía A tomar un poquito De aire fresco ¿Sabes qué? En mi casa Viviendo con tu amigo De repente siento Que me ahogo Creo que eres muy injusta Con Rodolfo Él te quiere mucho Y tú lo sabes ¿Ah sí? Como si con eso Se arreglara todo ¿No? Digo pues claro Que para alguien como tú Que no tiene todo resuelto Que pues Vive en un lugar como este Pues es bien fácil Decir cualquier cosa ¿No? ¿Quieres pasar a la casa? No No, gracias No creo que a tu mujer Le parezca Sabes muy bien por qué Aunque Sabes que pensándolo bien Pues sí debería ser yo La que no la pudiera ver Pero ni en pintura Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Puedo esconderme contigo? Sí, pero no hagas ruido ¡Doce! ¡Uno, dos, tres, por César! Te va a tocar otra vez buscarnos ¡Hiciste trampa! Estabas viendo cuando me escondí Y por eso me encontraste Claro que no Te encontré porque los pies Y te salían debajo de la tabla ¡Qué mentiroso eres! ¡Qué mentiroso eres tú! ¡Ni no vamos a verlo! ¡Ven bien, ya! Ya no quiero jugar Ya me voy a mi casa No, César Vamos a jugar otro rato No seas sangrón No, ya no quiero ¿Cómo estás? Yo no voy con ustedes Porque siempre tienes que hacer Todo lo que nosotros hacemos Siempre andas detrás de mi hermana ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, como un perro ¡César, no le digas así! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Ven, perrito! ¡César, espérame! ¡Perro, perro! No hagas caso Ya sabes cómo es cierto Me voy a la gorra lo que yo Es la verdad Una niña es como el perro de Lucrecia Tú cállate Y no vuelvas a decir eso ¡Uy, sí, era de chiste! ¡Ay, de chiste! Sí Mira nada más A ver, ¿qué haces con esto? El juego está cerrado Ganamos ¿Pero por qué tiras eso, Gabino? ¿Dónde tienes la cabeza? No tengo cabeza para estar con el dominombre Es más Ni siquiera debí haber venido Mi mujer no tuvo un buen día Y la verdad prefiero regresar a verla ¿Haces bien? ¿Quieres que te acompañe? No, no, no hace falta Gracias Ah, por cierto ¿Podríamos hablar sobre un asunto mañana? Sí, sí, a la hora que quieras Buenas noches Buenas noches Yo tampoco tengo ánimos de seguir jugando Yo tampoco Voy por mi paraguas Pobre Gabino No quisiera estar en sus zapatos Ninguno de nosotros Por cierto, ¿cómo está Justina? Bien Bien, gracias Bueno Aunque De pronto se queja Ya sabes Nunca se ha sentido a gusto Viviendo en San Pedro Según ella Porque la gente no acaba por aceptarla ¿No te parece una tontería? Totalmente ¿Tanto el frano acabaron el juego? Lo tuvimos que interrumpir Gabino no se sentía tranquilo por su mujer Y regresó a su casa para estar con ella A propósito de Inés Me pidió que te dijera que necesita verte Quiere confesarse ¿Tan mal se siente? Eso parece Y se me hace que Gabino no le hace mucho caso Claro, no es que no le preocupe Pero creo que está tratando de negar la gravedad de la situación Sí, puede ser Pobre hombre Con lo que quiere a su mujer Pobre hombre Con lo que quiere a su mujer